¡Bienvenido sean todos! Vamos a dar inicio al programa de radio que sabe lo que te gusta Música Curiosidades Y toda la info del momento Prepárate, porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos! ¡Vamos! El show de la mañana El show de la mañana Saludos, saludos Nicaragua De todos los nicaragüenses que nos levantamos con mucha gana Con mucho entusiasmo, con mucho deseo de salir adelante todos los días Así que este día no es la excepción Muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa Que es diferente y distinto a todo lo demás Un programa suyo Un programa hecho para que usted se levante con muchísimo ánimo Gana y deseos Inyectarle positivismo a su día Y así usted pueda iniciarlo, ¿verdad? Realizar toda su diligencia Todo lo que necesita hacer para salir adelante Así que muchísimas gracias por estar en sintonía De este que es su programa El show de la mañana Ya estamos en nuestra frecuencia 92.9 FM De Radio Estéreo Madrid Y gracias a todas nuestras radios Hermanas también en el interior del país Que nos retransmiten Nosotros podemos llegar a gran parte de todo el territorio nacional Recordarles a todos que ya estamos en todas las redes sociales Pueden encontrarnos en Facebook En Instagram y en YouTube Nuestro canal de YouTube Suscríbase a nuestro canal de YouTube Como Uno Live Ahí está la señal en vivo de nuestro programa Los invitamos a todos a que sean parte De ese canal, de ese gran canal De YouTube De Uno Live Ya estamos creciendo Ya hay más de 7.000 suscriptores Buscándolos 8.000 suscriptores ya Y los invitamos a que usted también sea parte De esa gran familia digital de Uno Live Para que pueda compartir nuestro programa Pueda escucharlo en vivo Y aparte de eso también De todo el contenido que se sube Que se está actualizando siempre en las redes sociales En todo momento Muchísimas gracias Un millón de gracias A todos por estar en sintonía de nosotros Recordarle que estamos de lunes a viernes A partir de las 8 de la mañana También todas nuestras aplicaciones Ahí estamos en toda la tecnología Muchachos Estamos también en todas las aplicaciones Para los teléfonos celulares Usted puede descargar simple radio En su teléfono celular Y luego va a buscar Radio Estéreo Madrid 92.9 FM Ahí en esa aplicación Usted va a buscar Porque le va a permitir Escuchar todas las radios Todas las estaciones de radio Sin necesidad de antena Ni que la señal Ni que aquí se escucha Aquí no se escucha Se escucha borroso No Toda estéreo Con calidad de audio Así que usted puede también Descargar la aplicación Simple Radio Y buscarnos como Radio Estéreo Madrid Radio Estéreo Madrid 92.9 FM Y ahí puede escuchar Nuestro programa A partir de las 8 de la mañana Y también toda la programación De la radio Inclusive se puede Puede ya ser Ese reproductor Verdad Que le sirva para escuchar La radio todo el día Así que muchísimas gracias También puede buscarnos En MyTuner En TuneIn Y también estamos En la aplicación Spotify Ahí están Todos nuestros programas Grabados todos los días De lunes a viernes Ahí están por fecha Usted puede escuchar Los programas De la semana pasada De la semana antepasada Las del mes pasado Ahí están Todos ordenaditos De lunes a viernes Bien grabaditos Por secuencia Por fecha Y por hora Así que por favor Muchísimas gracias A todos Y les agradecemos A todos aquellos Que nos escuchan Por medio de la tecnología Y las redes sociales Así que vamos Les traemos Tremendo programa Muchísima información Como lo hacemos Todos los días Ve pero yo quiero Hacer una pausa Sobre esto Fíjense que Estaba tratando Y creo que lo vamos a hacer Verdad Vamos a hacer una encuesta Para el día viernes Vamos a hacer esa encuesta Mucha gente Mucha pero mucha gente Utiliza el teléfono celular También Y entrar al internet Y estar en las redes sociales Por medio del celular Y de esa manera Informarse Fíjense Se acuerdan En los tiempos Hace 20 30 años Todo el mundo Pues miraba la televisión Miraba los noticieros Comúnmente Escuchaba Directamente Pues Se iba A la Al receptor A la televisión Para poderse informar De lo que sucedía En el país Y aparte de eso También pues Para entretenerse Hoy en día Yo veo Y vamos a preguntarle Ahí para que el viernes Hagamos la encuesta ¿Cuántas personas Se levantan Cuando se despiertan Lo primero que hacen Es revisar El teléfono celular? Escuche bien ¿Cuántas personas Se despiertan Y lo primero que hacen E ir A travesear El teléfono celular Y meterse A las redes sociales? Una gran cantidad De gente ¿Recuerdan Que mucha gente Utilizaba Se iba Con un periódico Con una revista Al baño Al inodoro? Sí, sí, sí A ver Hablemoslo claro ¿Recuerdan Que se iba La gente Con un periódico A leerlo Y sentarse En la taza Al inodoro? Ahora se sientan En la taza Al inodoro Con el teléfono celular Ya no con la revista Impresa Ni un periódico Ni nada Ni la revista Nada Nada Sino que se van Con el teléfono celular Y comienzan A leer artículos Ver videos Y comienzan A revisar Las redes sociales Así que el viernes Vamos a hacer Esa encuesta ¿Qué les parece? Para después Ver los resultados Ya a la mitad Del programa Vamos a ir Viendo la encuesta Y en la mañana Vamos a hacer La pregunta Pues del viernes Sobre el uso Del teléfono celular ¿Cuántos Nicaragüenses Utilizan El teléfono celular? O sea ¿Cuántos Nicaragüenses Se levantan Por la mañana Y lo primero Que hacen Es revisar El celular? Vamos a ver El alcance Y el poder De las redes sociales Así que vamos a iniciar Nuestro programa Pues miércoles Veintiuno de junio El día de hoy Como siempre Pues le vamos a echar Una ojeadita A lo que se festeja Por medio De la iglesia católica El santoral católico Del día de hoy Los días internacionales Interesantes Es el día internacional De la celebración De esos Sostilio El día internacional Del sol Muchachos Es hoy ¿Verdad? Eh Sostilio de verano Sostilio Es sol Soltilio De invierno En el hemisferio sur El día internacional Del yoga Es hoy Veintiuno de junio El día mundial De la jirafa También El día mundial De la hidrografía El día internacional De la educación No sexista Escuche bien Hay bastante Eh Efemérides Del día de hoy El día europeo De la música El día mundial De la lucha Contra la eclerosis Lateral El día internacional De la Aniridia El día internacional Dice El del SINGAP El día mundial Del selfie Epa Y el día mundial El skate El día mundial De llevar al perro Al trabajo Dice Y la semana mundial De la alergia Que se ha venido La anunciamos Desde el día lunes Así que Bastante información Les traemos El día de hoy Las efemérides Que sucedió Un día como hoy Veintiuno de junio La frase motivadora Del día de hoy Claro que no puede Pasar a desapercibida Vamos a hablar De el pronóstico Del tiempo Cómo estuvo Cómo estuvo A ver En qué atinamos El día de ayer Y también Vamos a hablar Sobre A ver Vamos a iniciar Hoy vamos a iniciar También un pequeño Segmento rápido Y fugaz Sobre la tasa De cambio Nos han pedido Y cómo están Los precios De los combustibles Para que todos los días Nosotros Informemos Y compartamos El cambio Del dólar Que el cambio Oficial La compra Y la venta Y los combustibles El gas regular El gas super Y el diésel También hoy Vamos a iniciar Ese segmento También los perecederos Y la libra de frijoles Experimentan alza En los mercados Vamos a hablar Sobre eso Vamos a hablar Sobre eso Sobre el golpe Y vivir más Y enfermar menos Está relacionado Con nuestra resiliencia Inmunitaria Así que vamos a hablar Sobre eso también Y recuerden Vamos a hacer Unos días Fíjense que Netflix La plataforma mundial Más grande Para ver películas Series y todo Se plantea transmitir Deportes en vivo Para sumar Nuevos suscriptores Vamos a hablar Sobre eso Porque solo hay películas Ahí y series Y también De los deportes Nos vamos ¿Cuándo y dónde Debuta el Real Estelí Y el Dirigen En la Copa Centroamericana Y también Fíjense que La mala noticia Que recibió Nicaragua Previo al Clasificatorio Del American Cup Dos mil veinticinco El mejor jugador De baloncesto Nicaragüense Se va a perder La segunda fase En la clasificatoria Donde la selección Nacional Estará en desventaja Ante sus rivales Vamos a hablar Sobre eso Sobre el baloncesto Nicaragüense Que va creciendo Y que tenemos Un digno ya Gran representante En la Unión Americana ¿Verdad? En la Unión Americana Así que vamos a hablar Sobre eso No se nos vayan a ir Iniciamos nuestro programa Arriba, arriba Nicaragua Así es Estamos A ver ¿Dónde estamos? A ver No me tiraron el puntazo Se me están lenteando El show de la mañana Excelente El show de la mañana Muchachos Vamos a iniciar el programa Entonces con muchísimo ánimo Muchísimo entusiasmo Y nos vamos al Santoral Católico de hoy Miércoles Veintiuno Veintiuno de junio Que rápido está pasando el mes ¿Verdad? Ya nos vamos al mes siete Ya cuando vemos Ya estamos listos Para entrar a Navidad Muchachos Quedan dos días Para el Día del Padre No les quiero decir nada ¿Verdad? No les quiero decir nada Con este mensaje Pero Falta unos aplausos No les quiero decir nada Pero faltan dos días Faltan dos días Para el Día del Padre Así que espero ¿Verdad? Espero que Que ya Hayan planificado Ya hayan comprado Como dice el amigo El pañuelo Dice un muchacho Ahí en las redes sociales Que ya no quiere Más pañuelos De regalo Dice Ni 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 una Ni Ni pan dulce Dice Parece que eso es lo que le dan Todos los años al señor Pero bueno La intención es la que cuenta Muchachos A veces uno está palmado Hombre Y quisiera regalarle a su papá Ah Que dice yo Hasta un carro No frees Pero De ahí no se puede Pero bueno La intención es la que cuenta Vaya Felicítelo Hágalo una llamada Si está lejos Si puede Un detallito Un cariñito Comprenle un arroz de leche Comprenle un postrecito Un tres leches No le estoy diciendo Que compre Medio El sartén entero Una porción Para una persona Y con Con algo escrito O papá Aquí te mando esto Te quiero mucho Gracias hijo Y a ley Llegó el arrocito de leche No crea Hay detalles que cuestan Más que todo El oro del mundo Entiéndanlo Pero bueno Vámonos con el santo oral Católico De hoy Veintiuno de junio Antes que me dispare Lo que conmemora La iglesia católica El día de hoy Veintiuno de junio Hoy se conmemora San Luis Gonzaga San Luis Gonzaga Es el santo patrón De la juventud cristiana Y también hoy Veintiuno de junio Se conmemora A San José Isabel Flores Varela Mártir mexicano Esos son los dos santos Que se conmemoran Se festejan Por parte de la iglesia católica Hoy Veintiuno De junio Muchachos El show de la mañana El show de la mañana Y nos vamos Con los días Internacionales Que hoy Si que es un rosario Hoy es un rosario Lo que se conmemora Veintiuno de junio Vámonos Con los días Internacionales Bueno Miren Aquí estamos Hoy Se conmemora El día internacional De la celebración Del solsticio También El día internacional Del sol Solsticio de verano También Solsticio de invierno En el hemisferio sur El día internacional De la yoga Escuche bien El día mundial De la jirafa Hoy Veintiuno de junio Día mundial De la hidrografía También También el día internacional De la educación No sexista En Europa El día europeo De la música Hoy también Es el día mundial De la lucha Contra la esclerosis Lateral Amiotrófica También Hoy se conmemora El día internacional De la aniridia También El día internacional Del singap El día mundial Del selfie Es hoy El día mundial Del skate Y el día mundial De llevar al perro Al trabajo Y la semana mundial De la alergia Imagínense ustedes El día mundial De llevar al perro Al trabajo Yo tengo tres Imagínate ahorita Como estuviera yo En cabina En la radio Con tres perros O en una empresa Que comienza a llevar Cada quien su perro No se comienzan A pelear Y un solo relajo Pero bueno Ese es el día mundial Me imagino Que esta práctica O esta celebración Debe ser en Europa O en Estados Unidos Que otro nivel Pues de otra manera Pero aquí No se nos arma el relajo Si nosotros llegamos Con el día Con el montón de perros A la A los trabajos Pero bueno Vamos a irnos Con el día internacional Quiero ver ahí rápido El día internacional Del sol Interesante ¿Verdad? A ver Vámonos a ver Concibiendo con el Susticio de verano En el hemisferio norte El 21 de junio Se celebra el día Internacional del sol Una fecha En la que El astro rey Es el protagonista De las agendas De todo el mundo Ya que se celebran Eventos destinados A concientizar Sobre la importancia Del sol Para nuestro planeta Asociaciones ecológicas Usan esta celebración Para promocionar Y apoyar Las fuentes De energía renovable Sobre todo En países como España Donde el nivel De explotación De la energía solar Es bastante bajo En comparación Con otros países Con niveles Inferiores De exposición Al sol Pero porque se celebra El 21 de junio El día internacional Del sol Buena pregunta Bueno El 21 de junio Es el primer día Del verano Y a su vez Es el día Más largo del año En cuanto a horas De luz se refiere Por ello En los países Del hemisferio norte Se suelen celebrar Eventos Y actividades Que evidencian La importancia Del astro rey Para el planeta Y para la vida En la tierra Y no es que sea importante El sol Es fundamental No en vano El sol Es la fuente De energía Más grande Para la tierra Y para los seres vivos Sin él Las plantas No podrían hacer La fotosíntesis Proceso fundamental Para la existencia De la vida El sol También Es el responsable De la variación De la temperatura De las estaciones Del año Los fenómenos Meteorológicos Y de muchos Otros factores vitales Para la vida En el planeta En definitiva El sol Es vida Y sin él La tierra No sería habitable Además La actividad solar Como las tormentas Solares Afectan directamente A las comunicaciones En la tierra Influyendo En los satélites Que se encuentran Orbitando Alrededor del planeta Por todo ello Se ha convertido En un reto Para los científicos Conocer mejor El sol Conocer su comportamiento Y su evolución Miren La sonda solar Orbiter Solar orbiter Es una sonda De observación solar Desarrollada Por la agencia Espacial europea Y la NASA Que tiene como Objetivo Hacer mediciones Para estudiar El campo magnético Del sol Los niveles De radiación De la heliófera Y del viento solar Y para captar Imágenes De las regiones Polares Del sol La sonda La sonda se lanzó En febrero Del año 2020 A bordo Del cohete Atlas V Después de haber Sufrido numerosos Retrasos Desde el año 2015 Debido a los recortes Que afectaron A la NASA Se espera Se espera Obtener numerosos Datos Mil kilómetros Y aunque Estemos tan cerca La luz Tarda 8 minutos En llegar A la tierra Es la estrella En torno A la que se giran Los planetas Del sistema solar El sol Es el responsable De las mareas El primero Que habló De este hecho Fue Isaac Newton Que explicó Que las mareas Son el resultado De las fuerzas De atracción Gravitacionales Que el sol Y la luna Ejercen sobre la tierra También Su edad Es de 4.6 Billones de años Se estima Que el sol Está en la mitad De su vida Ya que Una estrella Como el sol Suele tener Una vida De unos 9 A 10 Mil millones De años El núcleo Del sol También alcanza Una temperatura De 15 millones De grados Centígrados Pero en la superficie La temperatura Baja a 5 mil 5 mil 5 mil 500 grados Centígrados El sol Está compuesto De helio E hidrógeno Concentra Concretamente Un 74% De hidrógeno Y un 24 De helio Además de Dos de hierro Níquel Oxígeno Y otros elementos El sol Ocupa La gran parte Del sistema Solar Ocupa La gran parte Del sistema Solar Además de ser La más importante Del sistema Solar Ya que Sin él No existirían Los planetas Tal como son El sol Representa El 99.8% De toda la masa Del sistema Solar Y siempre El reto La mayoría Proviene de Júpiter Con lo cual La tierra Representa Una pequeñísima Parte El sol Es más Es muy grande Pero no tanto El diámetro Del sol Es de 1392 De 1.392.000 kilómetros Unas 109 veces Más grande Que la tierra Pero si la comparamos Con otras estrellas Colosales Como Antares O Betelgesus El sol Es una estrella Relativamente pequeña Durante mucho tiempo Se ha pasado Que la estrella Más grande Del universo Que conozcamos Es Viscanis Mayoris Con un radio De 2.000 veces Mayor que el sol Pero solo podemos Alcanzar a estudiar Una distancia De 13.000 millones De años luz ¿Cómo celebrar El día internacional Del sol? Bueno Miren En muchas culturas El día del sol Se ha celebrado Siempre En todo lo alto De hecho Las hogueras De San Juan Tienen su origen En las fiestas paganas Del culto del sol Actualmente La festividad De la noche De San Juan Se ha cristianizado Pero aún Conserva su esencia Presentada en el fuego Y el calor De la hoguera Si tienen oportunidad Ustedes En este momento De publicar Como se lo decimos Siempre En sus redes sociales Pueden poner Algún contenido Sobre el sistema solar En este caso También Del sol Hay bastante Información En las redes sociales Que usted puede compartir Y muy interesante El día internacional La celebración Del día internacional De el sol A mí me llamó Muy curioso A mí me encanta Este segmento Porque aprendo Bastante muchachos También vamos a hablar Un poco Sobre Miren Sobre el día Mundial Del selfie Imagínense El día mundial Del selfie Que bárbaro La tecnología Es como avanza Pero bueno A ver Cada 21 de junio Se rinde homenaje A una de las formas Más populares De expresión En las redes sociales Se celebra El día mundial Del selfie ¿Quién no se ha tomado Un selfie Con su teléfono celular? Puede parecer Una práctica Muy frívola O superficial Lo cierto Es que Para muchos Es muy divertido Y relajante Difundir la imagen De su rostro En una fotografía A través De las redes sociales Pero el origen Del día mundial Del selfie A ver ¿Quién lo inventó Esto? A ver Vamos a ver Esta fecha Surgió en Estados Unidos Como día nacional Del selfie Y ya se ha replicado En todo el mundo Fue creada Por el DJ Riggs Necklin De Fishboy Radio Network En Arlington Texas El 21 de junio Del año 2014 Bueno Este muchacho Que inventó Este día Fundó La organización National Selfies Day Con la finalidad De recaudar fondos Para apoyar Diversas causas Benéficas Mediante Esta práctica Fotográfica A ver Vamos a conocer Algunas curiosidades E interesantes Sobre los selfies Y los autorretratos Que quizás No conocíamos Bueno Miren Se estima Que el primer selfie De la historia Surgió en 1839 Escucha bien Si no me estoy Equivocando Surgió en 1839 Cuando Robert Cornelius Uno de los pioneros De la fotografía Produjo Un dagarrotipo De su mismo La palabra Selfie Se utilizó Por primera vez En el año 2002 En un foro De internet Australiano Una persona Puede hacer Un promedio De 728 Selfies Al año El lanzamiento De la cámara Cajón De la Kodak Brownie En el año 1900 Popularizó El autorretrato Fotográfico Al tomarse Una fotografía Propia A través De un espejo En el año 2012 La famada Revista Time Consideró El término Selfie Como una De las 10 Palabras De moda El Up for English Dictionary Incluyó En su versión Online La palabra Selfie En el año 2012 Un estudio Reciente Demostró Que aquellos Usuarios De Facebook Que son Más Adictos A postear Selfie Tenían Menores Niveles De apoyo Social Y menor Contacto Real Fuera De las Redes Sociales El Selfie Más famoso De los Últimos Tiempo Fue la Posteada En las Redes Sociales Por la Amplipiona Helen De Generes En un Con un Grupo De actores De Hollywood Durante la Ceremonia De los Premios Oscar Obtuvo Más de Tres Millones De Red Twitter También 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 Existe El Día Mundial Del Selfie En Los Museos Y Que se Celebra El Tercer Miércoles Del Mes De Enero Y Aquí También Nos Comparten Consejos Para Tomarse El Mejor Selfie Muchachos Ve Yo he visto A toda hora Veo eso Estar tomando Se están tomando Se están Autotomando Una fotografía Mucha A muchos Los veo en los vehículos Miren A la hora que está El semáforo parado Y algunos hasta Corriendo los vehículos Yo he visto a la gente Tomándose selfie Algunos hasta en moto No lo crea Aquí en Nicaragua Claro Yo he visto ahí Tomándose la foto Ellos mismos En un solo relajo Y hay que tener Mucha Mucha precaución También Si usted se quiere Tomar foto en el vehículo Hágalo cuando esté Estacionado Pero no cuando Vaya corriendo Pero bueno Miren Algunos consejos Para tomar los mejores Selfie Utiliza un Smartphone Con tecnología avanzada Con funciones de imágenes Optimizadas Para lograr Los mejores tomas Fotográficas Aprovecha de usar La luz natural Y de frente Revisa la configuración De tu móvil Y activa las opciones De exposición El ISO O el balance De blanco Para obtener Efectos específicos No aplique filtros Directamente En la toma Del selfie Es mejor utilizar Un software De edición Para mejorar Los resultados Activa la opción De cuadrícula Ya sabe cuál es La de cuadrícula Verdad Unos cuadritos Que te salen así Para centrarte Cuando a veces Uno se va a tomar Una fotografía Te da una opción De unos cuadritos Donde vos te puedes Sentar Y cuando vos haces La opción De cuadrícula Podés ajustar La toma Con un paisaje O con un texto De fondo Es mucho mejor Si utiliza Un paisaje En exteriores Utiliza la perspectiva Para lograr Una sensación De profundidad En la imagen Inclina el móvil Unos 45 grados Desde arriba Para obtener Una buena toma Una imagen Vale más que mil palabras Así que Divertido Tomate un selfie Divertido Pero con seguridad Sin conducir Muchachos Y comparte Información Sobre el día mundial Del selfie Así que En todas las redes sociales Lo pueden hacer El día de hoy Mi recomendación Es los que van conduciendo No se vayan tirando Sus selfies Hombre No vayan haciendo selfies Que pueden provocar Un accidente Interesante Pues interesante El día de hoy Hoy es el día de El día mundial del sol Y el día Ahora ya se convirtió En mundial De el selfie El show de la mañana Vamos a continuar Con el programa El show de la mañana Rapidito Vamos como un día Como hoy Un 21 de junio ¿Qué sucedió en el mundo? Bueno Hoy 21 de junio Pero del año 2006 Escuche bien Un 21 de junio Del año 2006 Se descubren Dos nuevas lunas En el planeta Plutón A las que se bautizan Como Nix e Hydra También en el año 2004 Un día como hoy El cohete Spaceship One Hace su primer vuelo Convirtiéndose En el primer vehículo Espacial tripulado De capital privado En el año 2002 Un día como hoy 21 de junio La Organización Mundial De la Salud Declara a Europa Zona libre De poliomielitis En 1990 Un día como hoy Ocurre un fuerte terremoto En Irán De 7.6 grados Que afecta Todo el país Causando Más de 100.000 muertos Y 367.000 heridos En 1945 Un 21 de junio En el marco De la segunda guerra mundial Termina la batalla De Okinawa El mayor asalto anfibio En el Pacífico Para conseguir Un punto estratégico Dentro del plan De invadir territorios japoneses Se combatió Durante 82 días En 1940 Un 21 de junio En el marco De la segunda guerra mundial Francia Se rinde Ante Alemania En 1933 Un día como hoy Adolfo Hitler En Alemania Y tras conseguir La ley del poder Prohíbe Todos los partidos No nazi También En 1898 Un 21 de junio Estados Unidos Invade la isla de Guam En el Pacífico En el Océano Pacífico Y la convierte En territorio estadounidense En 1831 Un 21 de junio Cyrus McCorney Inventa Y utiliza La cegadora En Virginia Estados Unidos La patentará Tres años después En 1798 Un día como hoy Sucede la batalla De Vinegar Hill Durante la rebelión Irlandesa En la que las tropas Británicas Derrotan A los irlandeses Lo que sucedió Un día como hoy Muchachos 21 de junio El show de la mañana Así es Estamos con el show De la mañana Muchachos Y vamos Balazos Frase motivadora Nos vamos con la frase Motivadora Del día de hoy Que les traemos Recuerden Cualquier gesto sencillo Le puede cambiar la vida A cualquier persona A veces Todos tenemos problemas Y dificultades Y nos levantamos Pensando en ella Pero a veces Cuando salimos a la calle Un buen día Un gesto bonito Le puede cambiar la vida Y la forma de pensar A cualquier ser humano Nos vamos con la frase Motivadora Del día de hoy A ver Dice así Los pesimistas Solo ven un final Sin esperanza Oiga bien Los pesimistas Solo ven un final Sin esperanza Los optimistas Ven una esperanza Sin final Esa es La frase motivadora De hoy Miércoles 21 de junio El show de la mañana Así es La frase motivadora Del día de hoy 21 de junio Y recuerden siempre De cualquier gesto Cualquier buena acción En la calle Le puede cambiar La manera de pensar Le puede cambiar el día A cualquier ser humano Vámonos con El listado del tiempo Del día de hoy Recordándoles a todos Pues mantener siempre Las medidas Las precauciones ¿Verdad? De que hay Mucho en El Atlántico Sur y Norte Está cayendo Su bueno Palo de agua ¿Verdad? Aquí en la capital Managua Nos cae palo Pero de rayos solares Pero bueno Vámonos con El departamento De Madrid ¿Verdad? Un fuerte abrazo A nuestra gente En Somoto En San Juan de Río Coco Palagawin En Totogalpa En Yalawin En Telpaneca En San Juan José Cusmapa La Sabana San Luca Fuerte abrazo A toda nuestra gente Veía que nos escucha A diario A diario muchachos A partir de las 8 de la mañana Así que nos vamos Me lanza una cinta amarilla Para el departamento De Madrid Y dice Alerta por condiciones Metrológicas severas Se esperan condiciones Metrológicas severas Miércoles 21 de junio Del 2003 En la noche Amanecer jueves 22 de junio Lluvia y probabilidad De trueno Bueno En la mañana En este momento Los cielos parcialmente cubiertos Temperatura aparente 22 grados La humedad 65% Y 9 kilómetros Por hora Los vientos Por la tarde Para el departamento De Madrid Probabilidades de lluvia Temperatura aparente 32 grados La humedad 54% Y 11 kilómetros Por hora Los vientos En el atardecer Para el departamento De Madrid Lluvia Temperatura aparente 24 grados La humedad 84% Y 8 kilómetros Por hora Los vientos En la noche Para el departamento De Madrid Lluvia y probabilidades De trueno Temperatura aparente 23 grados La humedad 92% Y 7 kilómetros Por hora Los vientos Nos vamos A nuestra capital Managua Un fuerte abrazo A nuestra gente En Managua En Tipitapa En Ciudad Sandino En San Rafael del Sur En el Crucero Los que nos escuchan Los que nos escuchan Siempre en el Distrito 3 En el 5 En el 6 Los que nos escuchan En el Mercado Roberto Huembe En el Mercado Oriental Los que nos escuchan En el Iván Montenegro En el Israel Levite Un fuerte abrazo Probabilidades de lluvia Para el atardecer En Managua Temperatura aparente 33 grados La humedad 72% Y 8 kilómetros Por hora Los vientos Y por la noche Para Managua Se pronostica Lluvia Temperatura aparente 30 grados La humedad 80% Y 14 kilómetros Por hora Los vientos Y nos tira Una franja amarilla Dice Managua Alerta por condiciones Meteorológicas severas Lluvia Y probabilidades De trueno Se esperan Condiciones Meteorológicas severas Para el amanecer De la noche De hoy Y el amanecer Del jueves 22 de junio Del 2023 Así que hay que estar Alerta Ojo Pestaña y ceja Así que hay probabilidades De lluvia En el atardecer Y vamos a ver Parece la noche En la noche De la lluvia Aquí en la capital Managua Vámonos con León Y Chinandega Nuestra gente bella En Occidente A ver Que dice El estado del tiempo Para León Nagarote El Apacentro El Sauce Telica Un fuerte abrazo A nuestra gente En La Reina En Achuapa En Santa Rosa Del Peñón En Quezalhuac En Jicaral Que nos escuchan A diario Allá en León Miren En este momento En este momento Lanza una cinta roja Para Occidente Donde dice Alerta por condiciones Meteorológicas peligrosas Lluvia y probabilidades De tormentas fuertes Se esperan condiciones Meteorológicas severas Para hoy miércoles Veintiuno de junio Y en la man Y en la noche En la amanecer De el jueves Veintidós Veintidós de junio Así que Hay que estar alerta Sobre esta información Que nos están tirando Sobre esta cinta roja De advertencia Para los Eh La zona Occidente De nuestro país Pero vámonos Vámonos en este momento Los cielos cubiertos Temperatura aparente Veintiséis grados La humedad Sesenta por ciento Y seis kilómetros por hora Los vientos Para occidente De nuestro país En la tarde Cielos cubiertos Temperatura aparente Treinta y seis grados Humedad Cincuenta y dos por ciento Y seis kilómetros por hora Los vientos En el atardecer Para occidente De nuestro país León y Chinandega Continúan los cielos cubiertos Y desciende la temperatura Un treinta y dos por ciento La humedad Setenta y un por ciento Y siete kilómetros por hora Los vientos Por la noche Lluvia y probabilidades De tormentas fuertes Temperatura aparente Veinticinco grados Y la humedad Ochenta y cuatro por ciento Con trece kilómetros Por hora Los vientos Vámonos rápido Con nuestra En el Atlántico Sur De nuestro país Muchísimas gracias Un fuerte abrazo A nuestra gente En Nueva Guinea En Blufill El Ramas En Cornayla En Bocana de Paigua Laguna de Perlas Muy de los bueyes La Cruz de Río Grande Un fuerte abrazo a todos Y nos vamos Con el estado del tiempo Para el Atlántico Sur De nuestro país Continúa Nos sale una cinta roja De nuevo Alerta por condiciones Meteorológicas peligrosas Lluvia y probabilidades De tormentas fuertes Se esperan condiciones Meteorológicas severas Para hoy miércoles Veintiuno Para hoy miércoles Veintiuno Escuche bien De junio Y el amanecer Del jueves Veintidós Así que en este momento Estamos con lluvia ligera Temperatura aparente Veinticinco grados Humedad ochenta por ciento Y once kilómetros Por hora Los vientos Por la tarde Lluvia y probabilidades De trueno Una temperatura aparente De treinta y cinco grados La humedad Sesenta y siete por ciento Y once kilómetros Por hora Los vientos En el atardecer Se pronostica Lluvia ligera La temperatura aparente Veintisiete grados La humedad noventa y cinco por ciento Y cuatro kilómetros Por hora Los vientos Vámonos con el Atlántico Norte De nuestro país Un fuerte abrazo Ya toda nuestra gente Ve en el Atlántico Norte En Puerto Cabeza En Ciúna En Guaslal En Guaspán En Bonanza En Prisapolca En Aguaclara Y en Alamicamba Un fuerte abrazo A todos los que nos escuchan A partir de las ocho de la mañana El sistema meteorológico Nos lanza Una cinta roja También Donde dice Alerta por condiciones Meteorológicas Peligrosas Lluvia y probabilidades De tormentas fuertes Se espera Condiciones meteorológicas Severas Para hoy miércoles Veintiuno de junio El amanecer del jueves Veintidós de junio En este momento Para el Atlántico Norte Está lloviendo Y probabilidades de trueno Muchachos Hay que estar alerta Temperaturas aparentes Veintiocho grados La humedad ochenta y seis por ciento Y quince kilómetros por hora Los vientos En la tarde Lluvia y probabilidades de trueno Temperatura aparente Treinta y dos grados La humedad ochenta y seis por ciento Y doce kilómetros por hora Los vientos En el atardecer Lluvia y probabilidades de trueno Temperatura aparente Veintiséis grados La humedad noventa y un por ciento Y diez kilómetros por hora Los vientos En la noche Lluvia y probabilidades De tormentas fuertes Temperatura aparente Veinticinco grados La humedad noventa y tres por ciento Y doce kilómetros por hora Los vientos Así que en gran parte del territorio nacional se pronostican lluvias desde algunos está lloviendo todo el día como el Atlántico Norte y Sur, comúnmente van a estar lluvias ligeras y de pronto probabilidades de trueno así que hay que estar alerta en el Atlántico Norte y Atlántico Sur de nuestro país en Managua pronostican que vamos a ver la lluvia por la noche, vamos a ver pues, también y en Occidente también está pronosticado, casi en la mayoría del tiempo en todo el territorio nacional se pronostican lluvias por la noche así que hay que estar atento y alerta y recordarle a nuestra gente en el Atlántico Norte y Sur, donde más está la precipitación, donde está cayendo más la lluvia, nuestras recomendaciones si usted va por una cañada, por un camino por una quebrada y ve la corriente de agua ahí, caudalosa por favor no se vaya a aventar, aunque usted diga que anda la mejor camioneta del mundo, que es la mi camioneta es 4x4, que las llantas las acabo de cambiar, no se exponga no se ponga a jugar con la fuerza de la naturaleza, es mejor perder un par de horas de nuestro tiempo a perder la vida a perder la vida por haberse lanzado en la corriente así que esa es nuestra recomendación alerta ojo, pestaña y ceja por favor, no juegue con la fuerza de la naturaleza no se exponga, se quiere usted quiere a su familia, quiere a sus seres queridos, bueno, no cometa una desgracia, así que esa es nuestra recomendación, el día de hoy en su programa en su programa, el show de la mañana el show de la mañana bueno muchachos, ya estamos ya nos pasamos el tiempo, ya estamos pasaditos, verdad, pasaditos de tiempo el día de hoy, ya nos tiramos a ver, como estamos de tiempo muchachos a ver, veamos ahí para que no nos no nos lancemos más allá como decimos nosotros el más allá bueno, ya estamos pasaditos de los 40 minutos de programa así que nos vamos a ir rapidito a la información que les traemos el día de hoy la información que les traemos el día de hoy hoy, a cuánto estamos hoy hoy es miércoles miércoles 21, acuérdense que viene el día del padre el día del padre, verdad así que hay que irse listando hay que irse listando verdad pero bueno vámonos rápido sigamos con la agenda para poderla alcanzar el día de hoy porque vamos balazo a ver muchachos y nos vamos tenemos, tenemos reporte de la sintonía a ver dicen que hay reporte de la sintonía rapidito vamos con el reporte de la sintonía rápido a ver, a ver, a ver a ver toda nuestra gente linda que nos esté escribiendo y hay muchos que nos están escribiendo están encerrados hay lluvia dice hay lluvia en la zona norte de nuestro país un fuerte abrazo aquí están reporte de la sintonía doña Xochitl Silva nos reporta sintonía nos reporta sintonía doña Xochitl Silva muchas gracias a Gerald Peñate también fiel oyente Gerald todos los días reporta su sintonía a Nerlin Fonseca Erika Vallecido un fuerte abrazo a Dani Valle Manuel Nicaragua Dixon Díaz Lupita Río Nayeli Sarabia doña Tatiana Quiroz Villalta doña Mari Lu Gutiérrez también manda reporte de la sintonía escuchando los potentes dice por la 92.9 FM Holbin Rizo Elena García reporta sintonía también la señora Carla Rayo y pero vayan poniendo de dónde muchachos vamos poniendo de dónde de dónde usted nos esté escuchando para que nosotros podamos verdad brindar el reporte de la sintonía completo ahí está también el señor Jonathan González Modesto Chávez Blanca Terraza dice Maynor Quintana Mireia Robleto Gómez reporta la sintonía Yareli Piñeda Kevin Barrera Priscila Bustamante Joseph Rojas Ana Cecilia de Varela también Gonzalo Parrales Raquel Auxiliadora Mora y Flores Saray y Jesselyn Hernández muchísimas gracias a todos por el reporte de la sintonía vamos a irnos rápido vamos a irnos rápido a ver vamos a irnos rápido con el par de temitas que traíamos el día de hoy con el par de temas aquí la información que nos mandaron bueno primero que todo la tasa de cambio vamos a compartir con ustedes la tasa de cambio que nos han estado pidiendo cómo está oficialmente el cambio está en 36 Córdobas con 38 centavos la compra del dólar está a 35 Córdobas con 80 centavos y la venta del dólar está a 36 Córdobas con 87 centavos el precio de los combustibles amanecieron el gas regular 47 con 84 centavos el gas super 49 Córdobas con 3 centavos y el diésel está a 43 Córdobas con 16 centavos acuérdense que es el litro verdad acuérdense que es el litro no voy a a creer que es el galón que está a 40 pesos así que vamos a irnos rapidito con la noticia que nos vamos a compartir el día de hoy y fíjense que los perecederos y la libra de frijoles están experimentando un alza en diferentes mercados vamos a irnos directamente al mercado Roberto Huembe el precio de la canasta básica hasta mayo fue de 19.214 Córdoba esta semana esta semana la población tendrá que pagar más por perecederos necesarios en la preparación de alimentos puesto que la libra de papa chiltoma cebolla repollo y tomate experimentaron una alza significativa respecto a la semana anterior los comerciantes del mercado Roberto Huembe refieren que se debe a que la lluvia han dañado los campos productivos y por eso los proveedores elevaron los precios estos productos suelen dañarse con exceso de agua en los campos se dañan las verduras al estar en el plantillo y si no se ha cortado se producen se pudren rápido y les alcanzan algunas plagas asimismo que es por eso que los precios están tan altos y eso afecta en las ventas porque la gente piensa que nos queremos aprovechar dijo un comerciante el comerciante Edgar López del mercado Roberto Huembe a detalle la docena de tomates pasó de ofertarse entre 40 y 50 a 70 y 80 córdoba igual la docena de chiltoma la libra de papa pasó de 15 y 17 córdoba a 22 y 23 córdoba la libra de cebolla se cotiza de 15 a 10 y 18 córdoba ahora se comercializa entre 23 y 25 córdoba la libra mientras que el repollo es uno de los que más ha aumentado su valor se cotiza en 90 y 100 córdoba la unidad no me explicó por qué el repollo ha subido tanto dijo la marchanta en el caso de los granos básicos la libra de frijol rojo y negro aumentó 2 y 3 córdoba respectivamente mientras que el litro de aceite continúa a la baja ubicándose a 50 córdoba en el caso de la libra de arroz se mantiene desde 15 hasta 20 córdoba la libra de frijol si está un poco cara a 35 el negro y 36 el rojo en 200 córdoba subió el quintal para nosotros no nos dicen por qué subió tanto de precio pero la gente le sigue comprando porque un alimento de diario dijo el comerciante Frankin Solorzano del mercado Roberto Güembe de igual manera en este mercado capitalino se mantiene el precio de la libra de pollo pese a que persiste la escasez de filete y las alas frescas los precios se mantiene la pechuga de ala a 65 córdoba pierna con muslo en 45 córdoba medio pollo a 55 córdoba pechugón a 78 córdoba el muslo a 55 córdoba el cono a 55 córdoba el menudo a 20 córdoba la producción de estos productos se mantiene normal es una ventaja porque son los que son más demandados dice el comerciante Moisés Valle del mercado roberto el instituto nacional de información de desarrollo y nide refleja que el precio de la canasta básica hasta mayo fue de 19.214 córdoba mayor 1.211 córdoba respecto al mes de enero cuando fue de 19.023 córdoba así que ahí están algunas alzas y bajas ayer hablamos había bajado estaba bajando el queso pues hoy pues hoy está subiendo algunos algunos granos importantes y básicos en la alimentación de los nicaragüenses así es sub y baja sub y baja bueno vamos a seguir rápido y eso nos está acabando el tiempo muchachos vamos a irnos rápido vamos a irnos rápido se nos está acabando el tiempo y ahí es donde comenzamos verlo fíjense muchachos a ver a ver los que son amantes de las películas los que son amantes de que pagan tal vez alguna membresía en ese gran poderoso plataforma de Netflix fíjense que Netflix Netflix se plantea está planeando transmitir deportes en directo para sumar nuevos suscriptores la plataforma negocia la emisión de un campeonato de gol desde Las Vegas escuche bien el gigante de streaming Netflix líder mundial del sector con 232.5 millones de clientes escuche que bárbaro pretende dar el salto a la difusión de deportes en directo para seguir sumando nuevos suscriptores y la retransmisión de un torneo de gol con celebridades podría ser el punto de partida la plataforma negocia la emisión de un campeonato de gol desde Las Vegas el próximo otoño en el que participarían entre otras personalidades golfistas profesionales y pilotos de Fórmula 1 informaron medios especializados estadounidenses este miércoles esta iniciativa que supondría la primera incursión de Netflix en las retransmisiones deportivas en directo contaría con los protagonistas de sus exitosas documentales y series imagínense pues grandes conglomerados como Disney cuentan con servicio a la carta especializada en deportes como ESPN pero los ejecutivos de Netflix siempre se han mantenido recelosos de adentrarse en la difusión de este tipo de contenido en directo debido sobre todo al gran costo de la compra de los derechos de emisión no hemos visto una plataforma rentable de transmisión deportiva importante no estamos en contra de hacerlo simplemente estamos a favor de la ganancia afirmó el codirector ejecutivo de Netflix Tech Sara 2 en enero del año pasado pero ya cambiaron de opinión así que posiblemente en la plataforma mundial Netflix vayamos a ver transmisiones en vivo deportivas así que atentos a todos aquellos que les gusta y que pagan pagan este servicio de Netflix bueno vámonos rápido con los deportes porque ya se nos está yendo el tiempo se nos está acabando el tiempo muchachos y vamos a irnos rápido con los deportes y vamos a iniciar hablando un poco del fútbol nacional hablemos un poco del fútbol nacional cuándo y dónde debutan el Real Madrid y el Dirigen en la Copa Centroamericana el reto de los representantes del fútbol nacional será quedar en los primeros lugares de sus grupos para avanzar a los cuartos de final que definen los seis boletos a la Copa de Campeones de la CONCACAF donde estarán los clubes de los Estados Unidos y México el calendario de la Copa Centroamericana favoreció al Real Madrid y al Dirigen porque reciben en casa a los dos clubes más importantes de su respectivo grupo los dos equipos nicaragüenses disputarán sus dos primeros desafíos de local y cierran de visitante aunque el panorama sigue siendo más complicado para los norteños al enfrentar a campeones de Centroamérica mientras los Dirigen se medirán a oponentes que se ubicaron en sus lías en el primero o segundo lugar de la tabla general los estilianos abren el calendario el martes primero de agosto a las cuatro de la tarde ante el Secluja de Guatemala a las cuatro pm en el Estadio Independencia el jueves tres de agosto el Dirigen recibe al Herediano de Costa Rica a las seis de la tarde en el Estadio Cacique el martes ocho de agosto el Tren del Norte enfrenta al favorito del grupo el Olimpia de Honduras a las ocho de la noche en el Estadio Independencia mientras que el jueves diez de agosto los Dirigen se miden al Comunicaciones de Guatemala a las ocho de la noche en el Estadio Cacique el Esteli y el Dirigen juegan sus otros dos desafíos de visitantes el martes quince de agosto los estilianos visitan al FAS del Salvador a las ocho de la noche esa misma semana el jueves dieciséis de agosto el Dirigen choca con en el Águila salvadoreño a las seis de la tarde el martes veintidós de agosto el Tren del Norte viaja hasta Panamá para medirse al equipo de moda el CAI a las cinco de la tarde y el Real España de Honduras recibe al Dirigen el jueves veinticuatro de agosto a las ocho de la noche los dos primeros lugares de los cuatro grupos avanzan a los cuartos de final para definir los seis boletos a la Copa de Campeones de la Coca-Fab donde estarán los clubes de los Estados Unidos de la MLS y también de México así que importante muy importante esos desafíos ya que seguimos pues en la jugada del fútbol internacional quedamos fuera de la Copa Oro con la selección nacional de fútbol pero continuamos todavía pues ahí jugando al fútbol los mejores equipos de la primera división de Nicaragua pues representándonos en estos en estos torneos internacionales vamos a irnos para cerrar vamos a irnos para cerrar con esta noticia deportiva pues que no están alentadoras tampoco para el baloncesto nicaragüense la mala noticia que recibió Nicaragua previo al al clasificatorio de la América Cup dos mil veinticinco miren el mejor jugador de baloncesto nicaragüense se va a perder la segunda fase de la clasificatoria donde la selección nacional estará en desventaja ante sus rivales las imágenes de Norshan Onier entrenando con la selección nacional llenaron de emoción a muchos aficionados a ocho días de arrancar la América Cup la aparición del mejor jugador de baloncesto se interpretó como una señal que sería posible contar con su servicio a partir de este viernes en el polideportivo Alexis Arguello sede de la segunda ronda de clasificatoria sin embargo la realidad era muy diferente Jim Larragaña que es el coach de la Universidad de Miami avisó a la Federación de Baloncesto de Nicaragua que Omier no podrá participar en el American Cup porque este martes arranca su preparación para la próxima temporada de la división de la NCAA el mejor baloncesto universitario del mundo donde el nicaragüense es pieza importante de los huracanes de Miami la carta de la garaña la carta del coach que llegó este lunes es la respuesta a la solicitud realizada por la Federación hace un mes aproximadamente para contar con Omier en el torneo desde el entorno de Omier señalan que otros motivos por los cuales negaron el permiso fue porque la Universidad de Miami tiene agendada la participación en dos torneos en Bahama y Francia que le servirán como parte de la preparación para la venidera temporada en la que pretenden superar la pasada campaña en la que estuvieron en la final Ford de la NCAA por primera vez en la historia y el nicaragüense fue pieza importante Omier estuvo entrenando la semana pasada en el polideportivo Alexis Arguello como parte de su plan de preparación de la temporada 2023-2024 su rutina consistía en hacer ejercicio físico y con el balón su aparición en la sesión de prácticas de la selección nacional estaba autorizada por la Universidad de Miami porque dentro de la programación estaba previsto que realizara algunos disparos al aro así que desafortunadamente desafortunadamente no va a contar la selección nacional de baloncesto con la presencia de Omier miren el calendario de juegos es así el viernes 23 de junio este viernes Cuba versus Islas Vírgenes a las 3 de la tarde y también Nicaragua y Antigua y Barbados a las 7 de la noche el sábado 24 de junio juega Antigua y Barbados versus Cuba a las 3.30 de la tarde y Nicaragua juega con la Isla Vírgenes a las 7 de la noche el domingo 25 juega Antigua y Barbados con la Isla Vírgenes a las 3.30 de la tarde y luego Nicaragua juega versus Cuba a las 7 de la noche todos los partidos son en el polideportivo Alexis Arguello así que vamos a estar atentos y principalmente algunas hay redes sociales ya hay canales de YouTube también que transmiten en vivo estos juegos de baloncesto y no sabemos si tal vez algunos medios de comunicación nacionales de banda ancha pues van a a transmitir los partidos así que nos vamos el día de hoy muchachos agradeciéndoles a todos y a todas por su presencia muchísimas gracias por haber estado en sintonía de nosotros recordarles a todos ustedes a todos que tienen una cita verdad tienen una cita con nosotros todos los días todos los días muchachos así que no se vayan no se nos vayan no se nos vayan a ir recordarles que este programa está hecho realizado ejecutado para usted así que Dios nuestro Señor bendiga a todita Nicaragua y nos vemos y nos escuchamos ¿cuándo? mañana a las 8 de la mañana bendiciones a todos este fue el show de la mañana escúchanos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana diff sposamos llegt ub winter nos vemos a infected ni es